Y ahora vamos a la entrevista con Oscar Gadea Tinoco, alcalde liberal de Santa María de Pantasma en Ginoteca. Gadea ha sido alcalde de este municipio en tres ocasiones. En 2004 ganó con el Partido Liberal Constitucionalista PLC, en 2012 con el Partido Liberal Independiente PLI y en 2017 con Ciudadanos por la Libertad, CxL. Le preguntamos cuál es su posición y qué dicen los pobladores sobre las elecciones municipales del 6 de noviembre y esto fue lo que respondió. Alcalde, estamos a finales de junio y el Consejo Supremo Electoral todavía no convoca oficialmente a las elecciones municipales de noviembre. ¿Cuál es su situación como alcalde de Santa María de Pantasma? La situación que nosotros tenemos como alcalde es más difícil que nunca. El problema que tenés es que, bueno, vos sabés que estamos sin partido político. Los partidos que supuestamente van a participar si hay elecciones son partidos, ¿verdad? Como le dice toda la población, no le digo yo, le decimos todo, partidos zancudos afines al gobierno. La situación de Santa María de Pantasma es algo bien peculiar y difícil para nosotros como alcaldes porque es un municipio, creo que el único que nunca ha estado en manos del Frente Sandinista. Este municipio siempre desde que se fundó en los 90 ha estado en manos de la democracia. El hecho de que aún no se haya convocado a las elecciones municipales, ¿cómo afecta el proceso? Algo difícil, pues, para los que van a participar. Nosotros no sabemos todavía si participar o no, porque, como te digo, no tenemos partido político, sino que, de hecho, pues, aquí va a participar el PLC, va a participar la ELN y algunos otros partidos y no sabemos, ¿verdad?, la gente si va a apoyar o no va a apoyar. Entonces, yo creo que lo más saludable para el país es de que ningún partido, ¿verdad?, se prestara a esto, de que todos los partidos dijeran, bueno, aquí no tenemos condiciones para ir a elecciones por todo lo que se ha venido violentando a la ley electoral. Entonces, sería lo más lógico y lo más saludable por el bien de Nicaragua. ¿Ante esta situación, ha contemplado aspirar a un periodo más? No están dadas las condiciones, sinceramente no están dadas, la situación está muy difícil, más difícil que nunca y aquí puedes correr cualquier riesgo, pues. O sea, no, es feo, te digo, en la situación que estamos, tal vez decirle a la población, no quiero, no puedo, pero es que, sinceramente, es algo muy difícil porque la situación, como te digo, está caótica, pues, no le ves salida a eso. ¿Cómo evalúa el dilema de participar en las elecciones si no hay condiciones? Cuando Ciudadanos por la Libertad fue a la costa, yo critiqué. Cuando Ciudadanos por la Libertad estaba el año pasado que ellos participaron en las elecciones, yo les dije a la dirigencia y se pusieron enojados conmigo, que íbamos a ser colaboracionistas. Y gracias a Dios, pues, y a María Aido Sunez, con su gran maldad, le hizo el volado, pues, a Seporele de quitar la personería jurídica, que hoy Seporele hubiera sido el principal partido colaboracionista, porque a nivel nacional y a nivel internacional era el partido más reconocido. ¿Se le han acercado dirigentes del PLC u otros partidos de los llamados colaboracionistas? Sí, sí, la ALN ha estado llamando, ¿verdad?, el PLC también, aquí estuvieron sus dirigentes nacionales. Se les dio, pues, todo lo que había que decirles, de que fueron los responsables y habíamos quitado la personería, de que doña María Aido, pues, si Arnoldo era pactista y colaboracionista, pues, que ella le había triplicado. Todas esas cosas se le dijeron y que no teníamos ninguna seguridad de ir con ellos, porque no tenés la garantía de que van a defender tu voto y la alcaldía si en un momento determinado vos la ganás. Ajá, ¿de qué te sirve que vos ganes esta alcaldía aquí con cualquier partido si no tenés una seguridad de que alguien te la va a defender? O, como te digo, pues, doña María Aido Osune, como se prestó para ir a quitar la personería, decíanos por la libertad, pues, ella dice, bueno, se la vamos a dejar al frente y punto, y se acabó todo la lucha de este pueblo. ¿Mantiene algún tipo de comunicación con los dirigentes de CxL, con Kitty Monterrey? Teníamos más de un año de no comunicarnos. Hasta ayer creo que tuvimos una reunión valorando la situación y, pues, todos están de acuerdo de que no se tiene que participar. Pero yo creo que los que están en municipios donde no hay alcaldes demócratas de Ciudadanos por la Libertad, para ellos es fácil decir no participar. No tienen esa presión que tenemos nosotros aquí de la población. Ceporel dirige actualmente cinco alcaldías, pero no tiene personería jurídica. ¿El partido ha contemplado buscar otra casilla electoral? Ellos te dicen que hablar con otros partidos es ser un colaboracionista, es ser un zancudo más. Entonces, o sea, ante la dirigencia, ¿verdad?, de Ciudadanos por la Libertad, si vos asumís un reto o asumís tus propios costos políticos de someterte a esto, o sea, podemos decir, quedan desfenestrados, pues, del partido. Hemos intentado hablar con los demás alcaldes de Ceporel, pero temen represalias. ¿De qué le tienen miedo al FSLN? Tienen sus razones, todo lo que se ha visto, ¿verdad? Toda la persona que aquí levanta la voz, o está encarcelado, o está en el exilio, o hay muchos muertos. Ese es el temor de la gente que no habla. ¿Usted tiene tres periodos en la Alcaldía de Santa María de Pantasma? ¿Cuándo fue más difícil ser alcalde? ¿Antes de 2018 o después de las protestas cívicas? Antes del 2018 nosotros teníamos no las transferencias que nos correspondían, ¿verdad?, como gobierno municipal, porque nosotros tal vez nos tenían que dar 50, 60 millones, pero siempre nos castigaban, pues, pero al final nos daban 32, 33 millones, incluyendo 28 de inversión y 6, 7 de gastos operativos, y con eso, pues, se miró el desarrollo, el cambio, ¿verdad?, de nuestro municipio. Pero a partir del 2018, pues, hemos recibido 900 mil córdobas, un millón de córdobas, y, sinceramente, pues, ha sido un castigo duro, difícil la situación que hemos atravesado. ¿Se llevan al alcalde? ¡Abusivo! ¡Va a salir! ¡Ah, eso querían! ¡Ven qué lindo habla! ¡La policía o la guardia! En 2018 el régimen arrestó al alcalde del PLC de Molucucú, Apolonio Fargas, mientras en 2020 el FSLN se tomó a la fuerza la Alcaldía de Huigulí. En algún momento pensó que podían hacer lo mismo con la Alcaldía de Pantasma. Eso lo vivís pensando en cualquier momento, ¿verdad?, cualquier situación que se te puede dar. Vos vivís corriendo los riesgos minuto a minuto, segundo a segundo, día a día. Vos sabes que ellos tienen las armas, por medio de las armas se tomaron la Alcaldía de Huigulí, algunas cosas que tal vez no se dieron bien, ¿verdad?, en ese momento, por la administración de la Alcaldía, y eso dio las pautas. Ley de reforma y adición a la Ley 331, Ley Electoral. Con la reforma electoral de mayo pasado, el régimen redujo el periodo de campaña a solo 20 días. ¿Es suficiente tiempo para hacer campaña? Aquí no están las condiciones para ir a elecciones. Todas las cosas están dadas, están cargadas para, como decimos nosotros, asignarse a todas las alcaldías. La situación para estas elecciones es muy difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!